A un rato de 85 centímetros mis brazos pueden alcanzar, no miraré atrás Así que apártate porque nunca me detendrás Siempre me encantó el girar y el girar, divertido era no quería parar Girando y girando el día pasado, a veces como de temer me olvidaba Al ver a mis compañeros, yo sé que diría muchísimo mejor que yo creía que no podía superar Pues trataba de rendirme pero me desea a mí misma que no A un rato de 250 centímetros mis brazos pueden alcanzar, no miraré atrás Así que apártate porque nunca me detendrás Girar sin rumbo me parecía tan divertido, detenerme nunca fue una opción Podía girar a la deriva incluso por días, aun si sabía que en ningún lugar iba a llegar Al ver a mis compañeros, yo sé que han llegado mucho más lejos que yo Harta estaba de verlos desde abajo, quería llegar con ellos, sentirme igual o incluso mejor Con radio de 2500 centímetros mis brazos pueden alcanzar, no miraré atrás A partir de ahora voy a volar, vete porque no me detendrás ¿Qué piensas tú si mi antiguo yo no quiera ser, pondría contento? Malvada estoy rirundiéndome en el descontrol Inclinando la mirada, veintitres brazos viendo la pequeña ciudad Me di fantasias de al finito de colores que yo siempre quise observar Un radio de 2664 mis brazos pueden alcanzar, no miraré atrás Sé bien que no puedo lograr detenderme, no conseguirás librar Son 185 centímetros para tu mano alcanzar algún día Con todo ya no vuelva a girar, sé muy bien que conmigo estarás Civilizar la mirada Conoce se levantar, sé muy bien que conmigo estarás